Bienvenidos al mundo bizarro de Gato Bizarro Hoy veremos un manga poco conocido que precede a cualquier guía oficial de Capcom El primer manga de Street Fighter aparece en el año 1993 bajo la pluma de Masaomi Kansaki Está basado en el juego Street Fighter 2 y es el primero en ilustrarnos a Gouken, el maestro de Ryu y Ken El manga en japonés lleva el nombre Street Fighter 2 Ryu y fue uno de los primeros mangas en llegar a occidente siendo traducidos al inglés y al castellano Algunos años atrás Udon sacó una recopilación de 3 tomos con las partes censuradas y lectura oriental, de derecha a izquierda, tal como salió originalmente en Japón La versión que tengo yo es la Española de Glenad, una serie de 8 capítulos que obviamente estará disponible en el link de abajo Algo extraño que nunca más fue utilizado es la biografía de personajes en la parte inferior de cada hoja Quizás pensaron que se estaba desperdiciando mucho espacio, ya que todos los capítulos de la serie contienen las mismas biografías en el mismo orden Esta es una idea poco convencional, porque usualmente los mangas tienden a mostrar un resumen de la historia al principio de cada tomo Shad es una isla artificial creada por las más grandes empresas internacionales Al decaer la economía, esta isla se convirtió en un lugar sin ley y para mantenerla en balance se creó el torneo de Street Fighter Luchadores callejeros que combaten por dinero, fama, honor o venganza Una lucha sin reglas, categorías, clases, peso, sexo o estilos de combate Es una reunión de peleadores para elegir al mejor Sho, un amigo de Ken, aparece en el dojo de Gouken y les habla de Shadaloo, Bison y una droga llamada Doll Usada para lavarle el cerebro a la gente Bison, Vega y Saga atacan el lugar, matando a Sho, Gouken y haciendo desaparecer a Ken El primer tomo comienza con Ryu conociendo a Pauling, la ex novia de Cho, y a Wonmei, su hermano menor Eventualmente Ryu conoce a Chun-Li, quien junto a Gile inician una investigación sobre la droga Doll y la organización Shadaloo de Bison Durante los 8 capítulos de la serie aparecen los 12 peleadores originales de Street Fighter Debemos considerar que este manga es antecesor a cualquier guía oficial creada por Capcom Y por ende su historia es completamente diferente En este manga, Chun-Li mantiene una relación de amistad muy directa con Ryu al punto de que en cierto momento se nos muestra como alguien muy celosa En el Amerimanga de Udon, Gouki Akuma es quien asesina a Gouken, el maestro de Ryu y Ken Pero en esta historia, en este manga, es Bison quien lo mata, Akuma Gouki nunca aparece La historia de los 8 tomos principalmente trata de mostrar a Ryu y los 12 peleadores que aparecen en el juego de Street Fighter 2 Mostrándonos combates entre ellos hasta que finalmente aparece Bison De lo único que me podría quejar, además de que el dibujo es antiguo, es la poca cantidad de fondos que tiene el manga La historia está contada a través de escenas de acción y golpes A diferencia del Amerimanga creado por Udon que es mucho más detallado y colorido Un manga especial para fanáticos de Street Fighter que desean conocer cómo era la historia realmente Antes de que fuese creada la guía oficial de Capcom Yo los veo en el siguiente capítulo de El Mundo Bizarro de Gato Bizarro Si te gustó este vídeo dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube Eso me ayudaría mucho para seguir produciendo vídeos de este tipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!